A pocas horas para la Constitución del Parlamento, aún no hay acuerdo ni consenso entre los cinco partidos con representación para conformar la Mesa de la Cámara, el órgano rector que dirigirá a la institución. Si en las próximas horas el diálogo sigue en Conado, la licenciatura podría arrancar por primera vez en 20 años sin un pacto que salva al guarde la Constitución del Parlamento de los vaivenes entre los partidos. En este momento, PSOE y PP se acusan mutuamente de bloquear este acuerdo. El resto de formaciones, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, se muestran conforme con tener un solo miembro en la Mesa, que es lo que les corresponde por reparto natural si finalmente no hay acuerdo. Saludos, buenas tardes. Es miércoles 15 de abril. Arranca aquí el espacio para la información en el Correo de Andalucía Televisión. Recuerden que pueden seguirnos también a través de nuestra web, elcorreoweb.es. Y que si lo desean pueden participar con nosotros enviándonos su fotonoticia, su imagen del día a nuestro perfil en Twitter, arroba está pasando SV o con el hashtag Almohadilla está pasando. En nuestro repaso diario por las redes sociales, la primera de las imágenes que destacamos es esta de Jesús Díaz, en la que nos muestra el día de lluvia y tormenta que se está viviendo hoy en la ciudad. La segunda de las fotografías es de Javier Merino, que tras denunciar la imposibilidad de acceder al Colegio San Isidoro por unos contenedores, han sido retirados por Lipasán. Estas imágenes han sido noticias como estas otras que les resumimos a continuación en nuestro sumario. El Palacio de San Telmo ha acogido esta mañana una reunión entre la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, y el Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Cámaras. En la negociación, Antonio Ponce, presidente de Cámaras Andalucía, ha asegurado que ha analizado con Susana Díaz el problema que Andalucía atraviesa con el paro juvenil y ha reclamado la necesidad de un gobierno fuerte para nuestra comunidad. La Facultad de Educación de Sevilla ha sido testigo esta mañana de las Jornadas Acción Mundial por la Educación, donde alumnos de diferentes colegios de la ciudad se han dado cita para hacer balance de los retos que aún le quedan por delante a la enseñanza en todo el mundo. Esta mañana ha tenido lugar en la Fundación Cruzcampo la presentación de la trigésima edición de la exhibición de enganches de la Feria de Sevilla. Este año, dicha muestra va dedicada una vez más a nuestra ciudad por ser la capital mundial del enganche. Con motivo del XXV aniversario del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, se ha inaugurado esta mañana la exposición del presente en el pasado. Hemos asistido a la presentación de una muestra artística en todas sus vertientes, que forma parte de un programa cultural de hasta cuatro exposiciones que pretenden rendir homenaje al Centro de Cultura de la Cartuja. La exposición se inaugura este jueves y podrá visitarse hasta el 17 de abril de 2016. Y esta noche, a partir de las 10 de la noche, Elisabeth Ortega pone de nuevo la lupa en la actualidad de Sevilla. El sexto teniente de alcalde y delegado de Empleo, Economía, Turismo y Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, nos acompaña esta noche para hacer balance de todo lo que nos ha dejado la Semana Santa y para analizar el reto que tiene por delante de la ciudad con una nueva Feria de Abril. Se lo decíamos al principio de este informativo. Mañana, según establece la agenda, se constituirá el Parlamento de la décima legislatura de Andalucía, el Parlamento Andaluz. Pero hay que elegir los miembros que compondrán esa mesa, la mesa del Parlamento. De momento, a esta hora aún no hay acuerdo para saber quiénes serán los componentes, el presidente, los vicepresidentes y los secretarios en esa mesa. Desde el Parlamento de Andalucía, Daniel Cela nos cuenta la última hora. Carmen, en efecto, mañana a la mediodía se constituye el Parlamento y arranca una legislatura difícil, complicada por la fragmentación de la Cámara, porque no hay mayorías suficientes por parte de la fuerza más votada, que es el Partido Socialista, para impulsar sus leyes sin llegar a acuerdos con el resto de formaciones. A esta hora te puedo decir que los partidos continúan en conversaciones abiertas para intentar llegar a un acuerdo con la formación de la mesa del Parlamento, que es el órgano que dirige la Cámara Autonómica. Pero no parece que haya habido ningún movimiento que cambie la posición de los partidos de las últimas dos semanas. El Partido Socialista sigue manteniendo que quiere tres miembros en la mesa y tener la presidencia. El Partido Popular le exige que le ceda a uno de sus miembros y que tiene a dos representantes en la mesa. Y lo último que hemos sabido de hace unos minutos es que tanto Podemos como Izquierda Unida y Ciudadanos han renunciado a presentar un candidato a la presidencia de la mesa. Así que todo se va a decidir en las últimas horas entre el candidato socialista o el candidato popular y, a vida cuenta de que el PSOE tiene mayoría, lo más flexible es que el presidente de la mesa del Parlamento sea un socialista. Bueno, muchas gracias Dani. Seguiremos pendientes de esta noticia, esperando que haya una resolución. No sabemos si esta noche o ya se decidirá mañana en el Parlamento, como ha dicho Denél Gela. En cualquier caso, se lo contaremos en nuestra web, elcorreoweb.es y mañana en las páginas del Correo de Andalucía. De momento, seguimos hablándoles en clave regional, porque el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio se ha reunido esta mañana con la presidenta de la Junta en Funciones, Susana Díaz y Antonio Ponce, su presidente, que ha manifestado a los medios de comunicación que considera una locura que en la comunidad se convocaran de nuevo elecciones si no haya un acuerdo para el Gobierno, porque ya ha habido un partido ganador que tiene derecho a formar gobierno, aunque con las dificultades de no obtener la mayoría absoluta. En Saltemo, el Consejo ha demostrado su deseo de que se constituya lo antes posible el Parlamento y un gobierno fuerte para terminar con las carencias que tiene Andalucía, como el paro. Andalucía no se lo merece, no se puede permitir este lujo. Ha subrayado Antonio Ponce. Andalucía eso no se lo merece, creo que hay que ser un gobierno que gobierne y con las ayudas que necesite y tenga, pero no podemos permitirnos el lujo en Andalucía de tener unas nuevas elecciones. Por tanto, yo espero que la razón impere sobre querer Andalucía por encima de los intereses particulares o los intereses de partidos que puedan tener en esta disputa diaria partidos contra partidos. Andalucía no puede estar en la melé de los partidos. Ha habido un ganador, un partido ganador. En Andalucía yo creo que tiene el derecho a gobernar con las dificultades que conlleva que no tener la mayoría absoluta. Y cambiamos de asunto y de ciudad. Nos vamos hasta Madrid porque el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha buscado este miércoles el apoyo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, para el proyecto Murillo 2017. Se trata de un programa cultural que el Ayuntamiento ha comenzado a impulsar con motivo del cuarto centenario del nacimiento del pintor hispalense Bartolomé Esteban Murillo y ha invitado a la Junta de Andalucía y a su vicepresidenta, Susana Díaz, a sumarse a lo mismo. El alcalde se reunió en el Congreso de los Diputados con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, a la que ha expuesto un proyecto de vocación universal que constituirá un hecho histórico sin precedentes para la ciudad de Sevilla y que permitirá impulsar la importancia del patrimonio sevillano, pero también la marca Sevilla junto con la marca Andalucía y la marca España. Y esta mañana el candidato a la alcaldía de Sevilla y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Espadas, ha propuesto la creación de un mono cultural para los jóvenes y dependiendo de las rentas. Plantea establecer una oferta coordinada e integral de los museos de la ciudad y garantizar la descentralización de la cultura en los barrios. Espadas ha presentado su proyecto político-cultural junto al portavoz adjunto socialista Antonio Muñoz en la sala microteatro en la calle José Gestoso, rodeado de un amplio público conformado por creadores, gestores de salas, empresarios culturales, emprendedores, libreros o comercios y establecimientos ligados al sector, con los que ha analizado las propuestas para culminar la agenda para el cambio en la ciudad donde la cultura sea la protagonista. Es evidente que si yo digo que quiero que Sevilla sea reconocida desde el punto de vista nacional o internacional por su oferta cultural, hay que destinar presupuesto municipal a ello. Esto significa automáticamente priorizar este sector desde el punto de vista del gasto, que es más bien inversión, que se desarrolla en los presupuestos municipales. Poder incrementar el porcentaje es o va a ser un compromiso obvio en los próximos presupuestos de 2016. Yo voto por la educación, ese lema mediante el cual numerosos alumnos de diferentes colegios de Sevilla se han concentrado esta mañana en la Facultad de Ciencias de la Educación para dialogar sobre los objetivos de la enseñanza dentro y fuera de la escuela. Las jornadas de la semana Acción por la Educación han comenzado esta mañana en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, en un acto donde han acudido alumnos de una decena de colegios de la ciudad. La mañana se ha celebrado bajo el lema Yo voto por la educación y tú, y con juegos hasta una banda de música que ha tocado en el recinto de la facultad, los alumnos han puesto sobre la mesa las necesidades por las que pasa actualmente el sector educativo en todo el mundo. Nosotros reivindicamos que es necesario que haya más especialistas de PT y de AL en los centros, también que se cubran todas las bajas, ya que de esta forma los profesores de refuerzo no tendrán que sustituir y sus alumnos no dejarían de recibir el apoyo tan importante para ello. Se trata de un acto donde ha tocado hacer balance de los objetivos que no se han logrado en materia educativa. En nuestra clase con el profe hemos visto como a muchos niños y niñas del mundo tienen que refugiarse de la guerra y las bombas gordas que caen desde muy alto. Una jornada donde se ha hablado sobre abandono escolar, seguridad dentro de la escuela y también de la educación de los mayores. Y a tan solo cinco días de la celebración del alumbrado de la Feria de Abril, esta mañana se ha presentado en la Fundación Cruzcampo la trigésima edición de la exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla. Ese año dicha muestra está dedicada nuevamente a la capital, a nuestra ciudad, por ser la capital mundial del enganche. El Real Club de Enganches cumple 30 años y lo celebra con la exposición anual, en esta ocasión dedicada a la ciudad de Sevilla, capital mundial del enganche y lugar de celebración del evento desde 1984. Esta mañana se ha inaugurado la exhibición que tendrá lugar desde el viernes 17 de abril hasta el domingo 19 en la Plaza de Toros de la Maestranza. Ha sido dedicado a la ciudad de Sevilla y como todos recordáis, el año pasado fue denominada Sevilla como ciudad mundial del enganche. Este año, en términos taurinos, podríamos decir que vamos a tener la confirmación, puesto que el año pasado fue el primero y fue nuestro año de alternativas. Esperamos estar también a la altura en esta confirmación y dedicar los tres días, viernes, sábado y domingo, prácticamente al enganche, lo que va a conformar que va a ser la ciudad actualmente en el mundo que más actividades va a tener y que durante más tiempo lo va a dedicar al enganche. Este año, la exposición contará con una apertura muy especial, ya que la Casa Real ha cedido el escuadrón de escolta y la batería de guardia real para dicho evento. Lo que es importante es que precisamente por la celebración de este 30º aniversario, la Casa Real ha querido, con la generosidad que se le caracteriza con este Real Club, del que como todos recordamos, su majestad el rey es el presidente de honor, de enviar y poner a nuestra disposición el escuadrón de escolta real, junto con la batería real que abrirán este año la exhibición. Se ha aprovechado la ocasión para recordar a la Duquesa de Alba, madrina de honor del Real Club de Enganche. Este año Carmen Tello ha sido elegida como madrina del evento. Una gran defensora de los valores de nuestra tierra, según indican algunos de los asistentes a la presentación. Tengo muchísima ilusión, porque además, bueno, son 30 años ya y, bueno, la ilusión de entrar ese día, este domingo, que además he visto el tiempo, que es verdad que va a dar bueno, porque es mucho más lucido entrar en esa plaza de la Real Maestranza que tanto me emociona, ¿no?, y que tantas veces, ya sabéis por qué, he disfrutado y he sufrido allí, ¿no? El director de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Rivas, ha dedicado unas palabras de agradecimiento y felicitación al Real Club por su aniversario y a Carmen Tello por ser la madrina del evento. Y también quisiera también otra vez felicitar al Real Club de Enganche, porque por segundo año consecutivo se ha promovido la designación de Sevilla como capital mundial del enganche, con actividades durante tres días que van a convertir a la ciudad, bueno, creo que en un foco importante de referencia a nivel nacional, estamos, por tanto, por el tema de la proximidad de la feria, que la tenemos a pocos días, como por toda la afición al tema del enganche y al caballo. El evento podrá disfrutarse durante tres días. Comenzará el viernes 17 de abril con el desfile inaugural. El sábado tendrá lugar el concurso tradicional de enganche y concluirá con la trigésima exhibición de enganches. Es, sin duda, la mejor forma de esperar la Feria de Abril de Sevilla. Y salimos ya a la provincia porque el nuevo tanatorio de Carmona podrá entrar en funcionamiento en junio de este año. El alcalde de la ciudad, Juan Ávila, ha confirmado que si se siguen cumpliendo los plazos previstos, el tanatorio estará en funcionamiento en junio. Contará con un espacio de 1.100 metros cuadrados dentro del actual cementerio de Carmona y tendrá cuatro salas de velatorio, un horno crematorio, zona multiconfesión y otros servicios comunes. La actuación suma una inversión total de 1,5 millones de euros y contempla también las obras de reurbanización del entorno, los accesos y la creación de un aparcamiento. Toda esta construcción corresponde a la empresa local Grupo Funeraria Mancera, adjudicataria, tras el concurso público promovido por el Ayuntamiento. Y abrimos página cultural con motivo del 25º aniversario del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo donde se ha inaugurado esta mañana la exposición El Presente en el pasado. Hemos asistido a la presentación de una muestra artística en todas sus vertientes que forma parte del programa cultural de hasta cuatro exposiciones que pretende rendir homenaje al Centro de Cultura de la Cartuja. Esta mañana ha tenido lugar la presentación que podrá contemplarse hasta el próximo año. En ella se podrá ver la colección del Patrimonio de la Antigua Cartuja de Santa María de las Cuevas junto con la colección de arte contemporáneo del Centro. Es una de las cuatro exposiciones que tenemos prevista para la conmemoración del 25º aniversario del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Es una exposición que seguro que va a atraer las miradas de todos, de los sevillanos, de los andaluces y de todos aquellos que nos visiten. La muestra indaga cómo el presente se implica en el pasado para construir el futuro, a partir de piezas de varios siglos. Obras de Pera o Valencia vuelven a su espacio original, enfrentadas a otras de estilo contemporáneo como las de Fogorasi, Mucha o Blu. En esta ocasión mostrar ese patrimonio que hemos heredado con el patrimonio que estamos construyendo desde el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y también queremos hacerlo haciendo convivir en un diálogo, incluso a veces en una confrontación, obras de diferentes épocas, de diferentes momentos. La exposición reunirá en un mismo entorno el Patrimonio de los Andaluces, cuyo montaje se ha hecho en un tiempo récord para disfrute de todos. Pues la reunión del Patrimonio de los Andaluces, patrimonio histórico que se da a la mano con piezas tan magníficas como Luis Burriol. El presente en el pasado podrá verse hasta el 17 de abril del próximo año, de martes a sábado en horario de mañana y tarde. Llegó la hora de la actualidad deportiva, que esta tarde nos trae Kiko Canter, la compañera del Decano Deportivo. Buenas tardes, Kiko. Hola Carmen, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues comenzamos hablándoles del Sevilla, porque mañana jueves se enfrenta al Zenit de San Petersburgo en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Un partido difícil, un rival complicado, ante el que intentará hacer Varel su fuerza en Nervión. El equipo de Emery recibe al líder de la Liga Rusa en el primer envite de una eliminatoria en la que no hay favorito. El Zenit, entrenado por el portugués André Villas-Boas, llega con cuatro ausencias, entre las que destacan el brasileño Hulk, el portugués Dani, el italiano Cristito y el internacional ruso Igor Smolnikov. Bajas sensibles en la fila de este viejo conocido de la afición dervinense que, pese a ella, seguirá siendo un rival muy peligroso. Emery lo sabe y así lo ha destacado en la rueda de prensa oficial previa al encuentro. El hecho de que nos enfrentemos cada uno con sus características y potenciales, yo creo que nos llevan al partido en unas condiciones de igualdad, incluso que para algunos puede ser la diferencia que la puedan marcar ellos, por lo que he dicho, sobre todo a niveles de presupuesto, o para nosotros por la trayectoria o porque somos actuales campeones. Pero yo considero que está en una limiatoría muy abierta y muy disputada. En el Sevilla la gran duda es Daniel Carrizo. El portugués sufre un fuerte golpe en el cuadriceps y será duda hasta última hora. Quien sí estará sobre el césped es Gregor Kirchovia, un jugador que ha acompañado hoy a Unaimre y sale de prensa. Y esto comentaba sobre el partido. No lo sé si somos favoritos. Sabemos perfectamente que vamos a jugar un rival fuerte que tiene muchos jugadores de calidad. Conocemos la importancia del primer partido. Vamos a jugar a la casa. Sabemos que aquí somos fuertes, pero vamos a esperar un partido muy difícil. Les hablamos ya del Betis, que recibe este domingo a Zaragoza en el Vito de Llamarín, con el objetivo de hacerse fuerte en el primer puesto de la clasificación. El conjunto vertiblanco ha vuelto hoy a los entrenamientos pensando ya en la cita contra otro histórico del fútbol español que lucha también por estar en la próxima temporada en primera división. Una cita en la que volverá a ser clave la aportación de Antonio Adán, protagonista hoy en sala de prensa. Allí el guardameta lanzó un mensaje de calma respecto a la situación del equipo en la tabla. Yo creo que es un momento para estar ilusionado. Nada de euforia, si una ilusión grande, porque el objetivo lógicamente está más cerca. Yo creo que llevamos una muy buena línea ya durante mucho tiempo. Yo creo que hay que hablar de todo lo positivo que lleva este equipo haciendo durante ya muchas jornadas y yo creo que es un momento ilusionante. Por cierto que Adán se ha referido también a su compañero Dani Ceballos, cuyo futuro se negocia estos días. Esto ha comentado el portero del Betis sobre su compañero. Yo hablo muchísimo con él, tengo una buena relación con él. Por suerte he pasado situaciones muy parecidas a las suyas en la cantera del Madrid y mi consejo es que entre todos los que estamos alrededor hay que ayudarle. Él tiene que estar centrado en dar el máximo cada domingo, como lo está haciendo. Está siendo fundamental para nosotros y es un jugador importantísimo a día de hoy en nuestro equipo, capaz de revolucionar un partido él solo, pero tiene que tener los pies en el suelo. Cambiamos de deporte. Hoy se ha presentado en el edificio Laredo el Campeonato de España de Jockey sobre Patines en categoría Alevín que se disputa este fin de semana en las instalaciones de Itasa. Sevilla acogerá este fin de semana la fase Sector Sur del Campeonato de España en la categoría Levín de Jockey Patines. El torneo presentado esta mañana por la delegada de Deportes Mare del Mar Sánchez lo compondrán seis equipos y tendrá un representante sevillano, el Club de Patín Las Irlandesas. 17 al 19 de abril, Centro Deportivo Itasa, ahí todos los aficionados a los patines, todos los aficionados al hockey, y tenemos una cita obligada. Este campeonato se celebrará en el Centro Deportivo de Itasa del 17 al 19 de abril y la entrada será gratuita. El entrenador del Club sevillano, visiblemente emocionado, no ha podido evitar las lágrimas al hablar de lo importante que es para el equipo haber llegado a esta fase. Hemos logrado baternos, hemos hecho resultados buenos y es de eso que se espera esta segunda experiencia en este sector, que los chicos den su máximo de empeño y rendimiento y que con eso podamos lograr el objetivo del club. Al acto también acudieron los verdaderos protagonistas del torneo de este fin de semana, el capitán del equipo Fernando López y dos destacados jugadores del club, Luis Alarcón y Manuel Falconde. Pues yo lo he visto, Carmen, emocionado ante la disputa de un campeonato donde los chavales demostrarán el futuro que tienen por delante. Estaremos pendientes el fin de semana. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Y llega el tiempo de la información meteorológica que como cada tarde nos ofrece la web el tiempo.es que dirige José Antonio Maldonado. Para este jueves 16 de abril se prevé una leve subida de las temperaturas máximas que llegarán hasta los 22 grados. Las mismas permanecerán sin cambio en torno a los 12. El día comenzará con lluvias que irán desapareciendo conforme avance la jornada. Las nubes serán las grandes protagonistas. En cuanto a los vientos estos serán débiles con rachas que no superarán los 14 kilómetros hora. Y nos vamos ahora hasta el correo web.es para conocer cuáles han sido las noticias más leídas hoy por nuestros lectores. No hay un equipo con más orgullo que este Sevilla seguida de Champions 21 puntos de auténtico oro en juego y de la máxima expectación que se ha levantado para romper al Sevilla el domingo en Granada. En cuarto lugar aparece la información relacionada con el Real Betis ya que Vitton Sport pide que no se fiche a Maciá. Además destaca esto es un insulto a todos tras la expulsión de Alberto del concurso Masterchef seguido de la pregunta cuál es el mejor aceite de oliva virgen de España. Por último los 9 puntos en 9 jornadas que le pueden basar al Betis para subir y ya nos despedimos presentándoles el espectáculo de uno de los mejores y más famosos magos de nuestro país. El Teatro Quintero de Sevilla se prepara para recibir a Tony Bright que represa con su función de magia la capital andaluza. Envolver a creer el público será una parte activa dentro del espectáculo y se convertirá en el verdadero protagonista. A partir de las 21 horas la magia y el mentalismo estarán presentes en una noche difícil de olvidar. Con ellos nos despedimos disfruten de lo que queda del día y recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra página web elcorreoweb.es y mañana en las páginas del Correo de Andalucía y el Decano Deportivo. Buenas noches hasta mañana. Impersonante la verdad llevo tiempo ya dentro de la magia dentro de este mundo y la verdad que me ha impresionado. Nunca había visto ningún efecto así y la verdad que me ha gustado bastante. Dos pizarras en las cuales no hay absolutamente nada pintado ni escrito ni dibujado en ninguna de las dos partes. Pues realmente lo que me ha gustado es con la chica esta que ha sentado y la ha hecho escribir su nombre.